Muy buenas, bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo de mi canal. Mi nombre es Hugo López y en el vídeo de hoy te voy a hablar de cómo sacarle el máximo partido, el máximo rendimiento a un presupuesto reducido en Facebook Ads. Hay muchos negocios que cuentan con un presupuesto muy pequeño para invertir en Facebook Ads y tienen una mentalidad totalmente negativa. Piensan que con un presupuesto tan pequeño no van a poder conseguir resultados en Facebook Ads. Y hay que romper totalmente esa mentalidad. Yo cuando he cogido un cliente que partíamos con un presupuesto muy pequeño, hay que tener una mentalidad positiva de decir, esa pequeña cantidad que vamos a invertir en Facebook Ads, vamos a sacarle el mayor rendimiento para tener el objetivo principal de poco a poco ir consiguiendo resultados e ir aumentando la inversión en un canal como puede ser Facebook Ads. Esto también es extrapolable a cualquier canal de performance marketing, como puede ser Google Ads, como puede ser Snapchat Ads, cualquier canal de performance marketing, el objetivo es empezar poco a poco con una pequeña inversión y conforme vamos aumentando resultados, mejorando resultados, ir aumentando la inversión. Así que nada, si cuentas con un presupuesto reducido en Facebook Ads, quédate hasta el final de este vídeo porque te voy a dar una serie de consejos para que le saques el máximo partido a esa pequeña cantidad, a esa pequeña cantidad de inversión y consigan los resultados que te permitan escalar tu presupuesto en Facebook Ads. ¿Empezamos? El primer consejo y es algo súper básico y súper importante es que pongas foco, foco en aquellos productos y en aquellos servicios que te generen la mayor rentabilidad en tu negocio. ¿Por qué? Porque cuando tienes un negocio que tiene muchos productos y muchos servicios y tienes un presupuesto reducido en Facebook Ads, no vas a poder hacer campañas para promocionar todos esos servicios y todos esos productos. Entonces, es importante que al principio te centres solo en aquella línea de servicio o en aquellos productos que te generen la mayor rentabilidad. ¿Por qué? Porque si nos centramos en esos productos, conseguimos buenos resultados, conseguimos la mayor rentabilidad, toda esa rentabilidad que conseguimos, todo ese retorno de la inversión, podremos reinvertirlo en nuestras campañas y así aumentar nuestro presupuesto. Así que es súper importante que te centres en aquellos productos y servicios que aporten mayor rentabilidad a tu negocio. En cuanto a segmentación de campañas, es decir, a quien vas a dirigir tus anuncios, lo que te recomiendo otra vez es que pongas foco, foco en aquel perfil de consumidor que te es más rentable. ¿De dónde puedes extraer esta información? Pues si has hecho campañas de Facebook Ads con anterioridad, te puedes ir al apartado de estadísticas generales de la cuenta y ahí verás toda la información demográfica de tus anuncios, de todas tus campañas que has realizado. Y podrás detectar aquella tipografía de público que te es más rentable. Si, por ejemplo, la franja de edad de 18 a 24 tiene un CPA, un coste por adquisición, un poco menor. Si, por ejemplo, las mujeres convierten mejor que los hombres. Toda esta información la podrás tener en este apartado para luego centrarte y poner el foco en tus campañas solo a ese público. Otra cosa que puedes hacer es utilizar la función de desglose a nivel de campaña, a nivel de conjunto de anuncios y a nivel de anuncios. Es una funcionalidad que tiene Facebook mediante la que puedes desglosar las diferentes métricas de tu dashboard, de tu cuenta publicitaria, en diferentes factores. En edad, en sexo, en plataforma y dispositivo, etc. Con esta información podrás tomar decisiones. Otra fuente de información brutal y que es mi preferida es Google Analytics. Google Analytics te hará muchísima información acerca del usuario que visita y compra en tu página web. Desde ahí también podrás extraer diferente información sociodemográfica para poder centrarte en aquel target, en aquel público objetivo que te es más rentable. Otro consejo que está totalmente ligado a la segmentación es que intentes huir de los públicos amplios, de los conocidos como públicos broad. ¿Por qué? Porque cuando tienes un poco presupuesto, los públicos amplios necesitan mucho presupuesto para que la campaña se optimice. Entonces, con poco presupuesto no los vas a optimizar del todo. No vas a utilizar ese conjunto de anuncios, ese público. Entonces, es mejor que realices una segmentación mucho más detallada, con públicos más pequeñitos, cuando tienes un presupuesto menor. Otro consejo que suelo dar a empresas que tienen un presupuesto reducido en Facebook Ads es que se centren en pulir la parte de retargeting. Tu negocio, tu página web, puede tener mucho tráfico a raíz de otros canales, como puede ser el SEO, como puede ser redes sociales, como puede ser email marketing, etc. Entonces, lo importante con esas campañas de retargeting es entender que suelen ser las más rentables y también las que menos presupuesto requieren. ¿Por qué? Porque son públicos mucho más pequeños. Entonces, si ponemos la parte de retargeting, conseguiríamos una rentabilidad, porque al final lo que estamos es impactando usuarios que están en una fase más baja del funnel y lo que queremos hacer es que terminen convirtiendo. Si ponemos ese tipo de campañas, conseguiremos unos beneficios, una rentabilidad que nos permitirá escalar nuestro presupuesto. El penúltimo consejo es que crees estructuras de campaña simple. Cuando tienes poco presupuesto, lo que no puedes hacer es crear una campaña con muchos conjuntos de anuncios, con muchos anuncios, porque si no, el presupuesto se distribuirá de forma muy diluida y no podrás optimizar tus diferentes campañas. Entonces, es importante que crees pocas campañas con pocos conjuntos de anuncios y con pocos anuncios para que el presupuesto, el poco presupuesto que tienes, se distribuya de forma correcta. Es mucho mejor centrar tu presupuesto en dos campañas bien trabajadas que en diez campañas que no hay trabajo detrás. Y ya por último, el último consejo es que mimes tu cuenta publicitaria. Es decir, que la optimices constantemente para ir mejorando tus resultados y para ir corrigiendo aquellos errores que vayas detectando en función de las métricas que nosotros vamos analizando. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que cuando tenemos una cuenta publicitaria muy amplia, muy grande, con mucho presupuesto y tenemos muchísimas campañas, ahí solemos mirar más que el resultado individual de cada campaña, de cada conjunto de anuncios y cada anuncio, solemos mirar el performance global de la cuenta publicitaria. Pero cuando nosotros tenemos dos campañas o tenemos una campaña o tres campañas, es decir, muy poquitas, tenemos que ver los resultados ya no solo a nivel global, sino también a nivel de campaña. Debemos ir optimizando poquito a poquito esa campaña para mejorar los resultados y sacarle el máximo rendimiento a nuestro presupuesto. Así que hay que tener mucho mimo, mucha constancia e ir optimizando día a día. Y nada, aquí finaliza esta serie de consejos. Espero que te hayan sido útiles y sobre todo, lo que he dicho al principio del vídeo, mentalidad, mentalidad, importante la mentalidad, positiva. Hay que tener una mentalidad positiva de aunque tengamos poco presupuesto, vamos a intentar sacarle el máximo partido para poco a poco ir consiguiendo buenos resultados, conseguir rentabilidad con nuestras campañas y poquito a poquito ir aumentando el presupuesto en Facebook Ads, ¿vale? Que es al fin y al cabo uno de los principales objetivos cuando hacemos campañas de publicidad con nuestro negocio. Así que nada, importante, mentalidad de éxito, mentalidad ganadora. Si te ha aportado valor el vídeo, no olvides darle a like, que me harás muy feliz y tampoco olvides suscribirte abajo a mi canal dándole al botoncito rojo y a la campanita, así cuando suba un nuevo vídeo te llegará una notificación y podrás verlo al instante. No olvides que si quieres formarte en marketing digital y publicidad online, este es tu canal. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!